Y ahora vamos a pasar al apartado 4.5 sobre criterios medioambientales de estos materiales que hemos visto. Este año lo he completado un poquito más, porque es un apartado importante. Esta es una gráfica que encontré no hace mucho del consumo de materiales en crudo en Estados Unidos de 1900 hasta 2014, sin contar el petróleo. Y todo esto que veis de color anaranjado es lo que aquí se llama materiales de construcción. En esta gráfica es arena y grava. Fijaros el consumo de arena y grava, como se ven las recesiones perfectamente, del 1900 hasta el 2014, comparado, por ejemplo, con el papel que es el azul. Este azul sería el papel reciclado, el blanco, y todos sabemos que tenemos que reciclar el papel. Es que el consumo de áridos y gravas y arenas es inmenso. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes. Aquí, por ejemplo, veis a minerales industriales es el amarillo. Es que al lado de construcción de material no es nada. El hormigón es el material artificial que se ha fabricado más en la historia de la humanidad. Con lo cual, tenemos que ser especialmente conscientes del impacto que tiene y, en la medida posible, tratar de minimizarlo. La forma de minimizarlo es tener en cuenta el ciclo de vida y, sobre todo, tener en cuenta que, para que nosotros podemos hacer una obra, va a haber una extracción de recursos, de unos minerales, evidentemente, de unas gravas. Se van a manufacturar cementos, aceros, diferentes materiales. La construcción in situ, en la prefabricación, se va a ir colocando y vamos a utilizar el edificio. Entonces, para intentar minimizar el impacto, si alargamos lo máximo posible la vida útil del edificio, con las reformas necesarias, etc., todo lo demás lo vamos a dividir en más tiempo. Con lo cual, aquí el ciclo parece todo igual, pero es que este de aquí es mucho más largo que los demás. Si la vida útil de proyectos 50 años, a través de rehabilitaciones, reformas, podemos llegar a 100, 150 años, ¿quién sabe? No se sabe. Entonces, eso va a ser fundamental para disminuir el impacto. Luego, evidentemente, viene la devolución y el reciclaje o la inmediación de desechos y reciclaje de todo lo que se pueda reciclar. ¿De acuerdo? Y volvemos a empezar. Entonces, alargar la vida útil es, como técnicos de la construcción, lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente. Intentar no demoler y alargar, conservar, hacer mantenimiento. Y esto tiene que haber un cambio de chip en la gente. A nivel de reciclaje, es importante saber que el acero, todo el material acero de armar que se fabrica en España y en la mayoría de países europeos, es reciclado. Es reciclable y reciclado. Viene de la chatarra. El acero se fabrica en hornos eléctricos o en altos hornos. Los altos hornos, todos hemos visto lo que ha ido pasando, fueron pasando las décadas anteriores, casi no quedan altos hornos aquí. Lo que tenemos son hornos eléctricos y todo sale de reciclaje de chatarra. Con lo cual, el acero de armar, si viene de aquí, va a ser reciclado. Y los áridos son más difíciles de reciclar, pero hay que saber que España en esto fue muy pionero. El anejo 15 en Instrucción HE es sobre recomendaciones para utilización de hormigones reciclados. El hormigón se puede coger con la fotografía de arriba, machacar y volver a utilizar. Y en Holanda o Japón son procesos muy habituales. En España, en sitios en los que pueden separar lo que es el hormigón reciclado del resto de materiales de construcción, en Mallorca, ¿qué pasa? Tenemos esto de aquí, fijaos que es bastante diferente. Tenemos áridos mixtos, mucho material cerámico metido dentro, que para volver a hacer hormigón estructural no va bien, porque además el material cerámico muchas veces tiene yeso pegado, el yeso son sulfatos, entonces complican todo, complican el proceso para hacer materiales estructurales. Pero lo que es el hormigón propiamente de demolición, machacar, se puede volver a utilizar y la norma española dice que si sustituimos la fracción gruesa, las gravas, no las arenas, las gravas, hasta un 20% vale todo lo que es lo estándar en la instrucción. Y si queremos sustituir más de un 20%, hay un anejo para ello. ¿De acuerdo? Aquí de momento lo tenemos complicado, porque son áridos mixtos. Y las dos últimas diapositivas, hay que conocer cuál es el impacto, cuáles son las emisiones de CO2 de un metro cúbico de hormigón. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto de una guía de la AFIP, la Federación Internacional del Hormigón, del año 2012, Guidelines for Green Concrete Structures, y podéis ver aquí para un metro cúbico estándar de hormigón, 300 kilos de cemento, otros materiales cementicios, arena, grava, agua, acero, el hormigón. Al final, por un metro cúbico de hormigón, tenemos de entorno de 400 kilos de emisiones de CO2, de los cuales la mayoría viene del cemento, de estos 400, el cemento son 240 o 270, y el acero, con una cuantía habitual, no muy alta, pues aquí serían 30. La mayor parte viene del cemento o del acero. ¿De acuerdo? Un poquito más del transporte. Entonces, ¿se puede disminuir? Aquí el cemento nos han puesto que tiene unas emisiones entre 0,8 y 0,9 kilos. El número fácil es recordar casi un kilo. Emitimos un kilo de CO2 por cada kilo de cemento. El acero también es 1,1 aproximadamente, ahí a veces llega hasta 2. ¿Se puede bajar este contenido, estas emisiones de CO2 y la energía embebida que hay dentro del cemento? Sí que pueden bajar, y la industria, de hecho, lo está bajando. Aquí tenéis de una guía inglesa, en concreto esto es de Inglaterra, pero bueno, al final los cementos son más o menos iguales, y los procesos también. El CO2 embebido por tonelada, y para un cemento 1, para el clinker de Portland, son 930, nos dicen aquí, kilos de CO2 por cada tonelada. 0,9, 930, nos dicen aquí, ¿vale? Kilos de CO2 por tonelada, casi 1,1, un poquito menos. Pero los diferentes cementos que tienen adiciones, como la adición es un subproducto de otra industria, de altos hornos, de la industria de electricidad, el cómputo del CO2 está en la industria primaria, en el que produce este desecho, y luego ese desecho o se lleva a vertedero, o se reaprovecha en otro proceso, que es lo suyo para no tener que llevarlo a vertedero. Entonces, si lo ponemos, por ejemplo, un CEM3A, pues en función de la cantidad que tenga de escoria granulada, de alto horno, pues en vez de 930, pues va a ir a 610 o 360 kilos de CO2 por metro cúbico, en función del volumen que tenga de escoria. El CEM3A, por ejemplo, es un cemento recomendado para el agua de mar. Por lo tanto, cuando tengamos que mirar qué cementos son los recomendados, lo que vale la pena es, para muchas aplicaciones, ver qué emisiones de CO2 dependen de este cemento y la disponibilidad que tengamos local, evidentemente. Y veis que hay cementos que tienen hasta la mitad o muchísimo menos CO2, que emiten mucho menos CO2 para producirlo, que el clinker de Portland, entonces el CEM1 está bien para que no haga falta, pero normalmente iremos a CEM2 o a otros que suponen un poquito menos. Y con esto acabamos el tema 4.